Este año ha sido la unión, a la unión tenemos que amarnos, tenemos que mirarnos, no importa como pensemos, lo que seamos, del color que seamos. Nosotros tenemos una dignidad y es que venimos del indio, del blanco y del negro. Tenemos las tres, eso se llama perfección. El mejor país del mundo se llama... ¡Felicidad! No hay otro, hijo, no lo busquen porque no lo van a conseguir. Y cuando hablamos de Venezuela, vamos a hablar de dos voces que son Venezuela. Compartieron un tema con nosotros este año que se llama No Quiero Ser La Mitad. ¿Ustedes quieren ser la mitad? ¿Quieren ser la Venezuela entera, verdad que sí? Entonces dos seres humanos con una capacidad histriónica, dos tremendos cantantes, dos íconos de Venezuela, dos cantautores que se han cansado ustedes de cantar y bailar con ellos. Reciban con un fuerte aplauso al señor Pérez Rossi y Francisco Pacheco. Iván, véngase. ¿Ustedes se acuerdan de aquello que... Sí, ¿qué? Votaste la bola, votaste la bola, votaste la bola, mijo. Votaste la bola, votaste la bola, volaré. Bueno, vamos a hacer este tema, pues. Ustedes van cantando con nosotros. Yo quise tener una bandera. ¿No hay una bandera de Venezuela aquí? Que me la pasara. ¿No trajeron? Debe haber. Bueno, es que nosotros... Ahora sí está atrás. No es que ustedes son la bandera. Aquí está el amarillo, el azul y el rojo. ¡Levanten los brazos! ¡Eso es! ¡Vámonos! No quiero ser la mitad. La mitad, la mitad. No quiero ser la mitad. No me tratéis con novio ni indiferencia, con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos. Bien sabéis que esta hermosa paz es nuestra y aún te abro la puerta como todo un buen cristiano. No me importa que si hay de la cuarta o la quinta de derecho socialista, igual te entiendo mi mano. Pues basta ya de la rencilla y la guerra, somos de esta misma tierra los hijos venezolanos. Levantemos las banderas del amor y de la paz. No nos olvidamos más, no nos hacemos fronteras. No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas del amor y de la paz. No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. No quiero ser la mitad, no, no, no quiero ser la mitad. No quiero ser la mitad, no, 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 no quiero ser la mitad. No quiero ser la mitad, no, 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 no. Ven, 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 ven No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas, no quiero ser la mitad, del amor y de la paz. No quiero ser la mitad, no nos peleemos más. No quiero ser la mitad, ya no nos peleemos más. No quiero ser la mitad, la mitad, la mitad, no quiero ser la mitad. No bajo a rimba, no bajo a rimba. No, no escuché el llamado de violencia, ni esas voces sin conciencia que nos tienen separados. Llevo el momento de detener esta guerra, que nos mata, nos aterra y nos mantiene alejados. Que sea Dios quien nos una y quien nos libre, que su amor grande y sensible nos haga ver la verdad. Y nuevamente, seamos esa patria buena, a quien cantó a mi primera y no mitad y mitad. Levantemos las banderas, no quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. No se está pidiendo, no en la Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas, no quiero ser la mitad, del amor y de la paz. No quiero ser la mitad, no nos peleemos más. No, 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 no quiero ser la mitad. No quiero ser la mitad, no, 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 no quiero ser la mitad. No quiero ser la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, no quiero ser la mitad. ¡Aplausos para estos dos titanes! Nosotros queremos verdaderamente paz. Yo creo que el rey de la paz se llamó Hugo Chávez y el papayito de la paz es nuestro comandante Maduro. Así que tenemos que unirnos por la paz y esta canción la tenemos que cantar siempre y todo el mundo. Así es. ¿Vas a cantar algo? Y si es con Neguito y con Gran Coquivacoa, mucho mejor todavía. Gracias a ustedes, el honor fue nuestro. ¿Querés cantar un pedacito de algo? Contento de estar aquí con toda esta gente tan maravillosa y con este público caraqueño. Ya se estrenó el metro, ya son más de las 12. No hay metro. Nos vamos a pie para nuestra casa, pero no importa. Pero disfrutando con Neguito y con esta gente de Gran Coquivacoa, que es una maravilla. 12 y media. 12 y media. 12 y media. Alargaron, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Vas a cantar algo? ¿Qué les provoca cantar? No, yo no me sé más. La pulga y el peor es lo que me sé yo. Esto no está ensayado, así que esto es para ustedes. Este honor es para ustedes, que es el mejor público de La Bolita del Mundo. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! Siento un orgullo en el pecho Que no me cabe en el pecho De cantarle con Neguito Y con el de Doro Pacheco Siento un orgullo tan grande Que no me cabe en el pecho De cantarle con Neguito Y con el de Doro Pacheco ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, yo te pido! ¡En este bello cantar! Quiero ser la pacientera, no quiero ser la mitad Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Quiero seguirle cantando, pero ya no puedo más El metro se me va a ir y tengo que caminar Quiero seguirle cantando, pero ya no puedo más El metro se me va a ir y tengo que caminar Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Que se caiga este precinto, pero yo de corazón Nombro a mi equipo campeón, y es el del avino tinto Que se caiga este precinto, pero con el corazón Nombro a mi equipo campeón, todos los del avino tinto Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, quien aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Yo a Venezuela le digo, y al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Qué viva Venezuela! Todos los amo nosotros, más que ustedes. Un aplauso para Iván Pérez Rossi y para Francisco Pacheco. ¿Están cansados?